Agua bendita Agua sangrana y arco Cambia huangucha y copospa Cristiano y lóximochka Ni alterma y ochiamanta Ronaja concija huarja Ronaja simial ya huarja Amara chaya y chunispa Ronaja concija huarja Ronaja concija huarja Ronaja concija huarja Ronaja concija huarja Así canta Agua bendita Ronaja concija huarja 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 Gracias por ver el video